Bueno, son las 12.26, ¿no? Dada la situación de que no está mi niño, pero ya estamos aquí. Y entonces, ¿sí hay coro, maestra? Sí, ya contamos con coro. Bueno, pues la propuesta para discutir y para la aprobación, se propone y para aprobación la orden del día, que será únicamente la discusión de la convocatoria para la elección de representantes, docentes y alumnos ante el Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopartía. Entonces, pues me voy a llamar para pasar aquí. Perdón, ¿aí no le faltaría el periodo? 23, 21, vamos a ver. ¿Me hago en un lado? Textual así, pues, me llego del correo. Ah, sí, textual. Sí, de hecho, así me lo entregaré. A lo mejor, a lo mejor viene más allá. ¿Viene hasta acá arriba? A ver, vamos a chequearlo. ¿Hasta aquí arriba? No, más bien el de 22, pero de aquí abajo, por lo menos, ¿verdad? Ahí dice, 24 abajo. ¿Sí? Ahí dice. Pero no se veía. Sí, ahí dice ahí. Sí, pero ahí dice. Digo, porque arriba no dice. Ok. Bueno, convocatoria para la elección de representantes, docentes y alumnos ante el Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Escuela Nacional de Medicina y Empatía. Del Consejo Técnico Consultivo Escolar, CTCE, la Escuela Nacional de Medicina y Empatía, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 de la Ley Orgánica 202, 203, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 211, 212, 213 y 215 de reglamento interno, ambos del Instituto Politécnico Nacional, en sesión celebrada el 25 de agosto del 2023, acordó emitir la presente convocatoria. Al personal académico y alumnado de la Escuela Nacional de Medicina y Empatía interesados en participar en la elección de representantes, consejeras y consejeros de esta unidad académica ante el CTCE para el ciclo escolar 2023-2024, de conformidad con las siguientes bases. Primera, integración. El CTCE de la Escuela Nacional de Medicina y Empatía estará integrado por, uno, la persona titular de la dirección de esta unidad académica, quien lo presidirá. Dos, las y los titulares de las subdirecciones académicas de servicios educativos e integración social, y la administrativa de esta unidad académica. La persona titular de la subdirección académica fungirá como secretaria o secretario. Tres, las y los jefes de división o departamento académico. Cuatro, la o el jefe de sección de estudios de posgrado e investigación. Cinco, dos representantes profesores o profesoras por cada división o departamento académico. Seis, dos representantes profesores o profesoras por la sección de estudios de posgrado e investigación. Siete, dos representantes alumnos o alumnas por cada división o departamento académico. Ocho, dos representantes alumnos o alumnas por la sección de estudios de posgrado e investigación. Y nueve, una o un representante del personal docente y una o un representante del personal no docente, designados por los comités ejecutivos delegacionales correspondientes. Para efectos de esta convocatoria, se entenderá por división o departamento académico a cada una de las carreras que se imparta en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Segunda, requisitos. Para ser candidata o candidato a consejero del personal académico se requiere, uno, poseer título profesional de licenciatura expedido con antigüedad mínima de cinco años a la fecha de su elección. Dos, ser profesor o profesora de carrera en activo y tener una antigüedad mínima de cinco años realizando actividades académicas en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. En términos del artículo 212 del Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional. En caso de que la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía no cuente con el personal académico que reúna los requisitos de antigüedad mínima de cinco años, realizando actividades académicas en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, se preferirá al profesor o profesora con mejores antecedentes académicos y mayor antigüedad en el servicio docente. Tres, no haber sido consejera o consejero en el ciclo, periodo o año inmediato anterior. Y cuarta, no representar a más de uno de los sectores de la comunidad politécnica. Se entenderá como profesora, profesora en activo a quien no tenga licencia o con o sin goce de sueldo, disfrute de año sabático, sea becario o becaria que le comprometa a dedicarse de manera exclusiva al estudio o investigación, según sea el caso o esté impedido o impedida por alguna causa análoga a las anteriores, para tener carga frente a grupos. Él o la docente que tenga carga académica frente a grupos de diferentes carreras, estará en libertad de elegir en la que participará como candidato o candidata, en la que emitirá su voto sin poder hacerlo en más de una ocasión. Para el caso de la emisión del voto, la decisión que se señala en el párrafo que antecede, deberá comunicarse a la subdirección académica, misma que coordinada con la jefatura de sección de estudios de posgrado de investigación, previa impresión del padrón del personal académico por carrera. Esto es, a más tardar al segundo día hábil, siguiente la publicación de la presente convocatoria. Para ser candidata o candidato a consejero alumno se requiere ser alumno o alumna en situación escolar regular y estar cursando estudios entre el tercero y el penúltimo semestre en la Escuela Nacional de Medicina y Amepatía. La y el alumno en situación regular es quien cumple con lo establecido en los artículos 79 del reglamento interno y 37 del reglamento general de estudios, ambos del Instituto Politécnico Nacional. Dos, para la sección de estudios de posgrado e investigación, deberá ser alumna o alumno de posgrado y haber acreditado más del 50% de los créditos correspondientes al programa académico en el cual está inscrito o inscrito de la Escuela Nacional de Medicina y Amepatía. Tres, no tener relación laboral de cualquier tipo con el Instituto Politécnico Nacional. Cuatro, no haber sido consejera o consejero en el ciclo, periodo o año inmediato anterior. Y quinta, no representar a más de uno de los sectores de la comunidad politécnica. Tercera, procedimiento de elección, registro de candidatas o candidatos. El CTC en sesión extraordinaria, celebrada de manera presencial, integrará una comisión de elección, la cual deberá estar conformada por la o el secretario del CTC y las y los representantes de los sectores docentes y alumnado determinados por el Pleno de MISO. B, el 20-21 de septiembre del 2023, el personal académico y alumnado interesado en participar como candidatas y candidatos ante las y los integrantes del CTC de esta unidad académica, integrará de manera física a la o el secretario del CTC de la Escuela Nacional de Medicina y Empatía en... Ya se hace... ¿En dónde se define la entrega de la documentación? O sea, aquí en la escuela, aquí en la... En la sala, ¿no? Sí, pues como siempre. En la sala de la edición. Sí. En un horario de... En un horario de... La documentación de 10 a 17, la documentación idónea con la que se acredita el cumplimiento de los requisitos señalados en la base segunda de la presente convocatoria. El 22 de septiembre del 2023, la comisión de elección se reunirá de manera presencial para revisar y, en su caso, validar con base en los términos de la convocatoria los documentos de las y los postulantes registrados y deberá elaborar un dictamen que incluya una lista con todas las y los aspirantes, especificando aquellos que cumplieron con los requisitos establecidos en esta convocatoria y los que no lo hicieron. La comisión de elección presentará al pleno del CTCE de la Escuela Nacional de Medicina y Empatía en sesión extraordinaria celebrada de manera presencial. El dictamen para su aprobación, en su caso, la o el secretario del CTCE deberá publicar los nombres de las y los candidatos en los medios que define al CTCE para conocimiento de la comunidad. Difusión y promoción de las y los candidatos a representantes, consejeros y sus propuestas. A. El CTCE, la Escuela Nacional de Medicina y Empatía, definirá en sesión presencial, en términos de equidad e igualdad, las características y los medios de difusión a utilizar por las y los candidatos para presentar sus propuestas a la comunidad. La comisión de elección informará a las y los candidatos los términos y procedimientos de difusión en su candidatura. B. Las y los candidatos promoverán su postulación el 25 y 26 de septiembre de 2023, bajo los lineamientos que defina el pleno del CTCE. 3. Votaciones para elegir a las y los representantes, consejeros. A. La o el secretario del CTCE de esta unidad académica cargará en el sistema institucional de votación electrónica, si ve, los nombres de las y los candidatos aprobados por el CTCE, así como el padrón o lista nominal del personal docente y alumnado, mismo que deberá contener el nombre completo, cur, carrera, turno y número de empleado o número de boletas, según corresponda, y entregará copia de hecho padrón a la comisión de elección. B. Los días 27 y 28 de septiembre de 2023, en un horario de 9 a 20 horas, el personal académico y el alumnado emitirán su voto de manera personal, libre y secreta, para elegir a la o el representante de su carrera, haciendo uso del CIBE, resultando electos las o los docentes y las o los dos alumnos, con la mayor cantidad de votos por carrera en el nivel superior, y las o los docentes y las o los dos alumnos, con la mayor cantidad de votos por la sección de estudios de posgrado de investigación. El CTCE en pleno y en sesión extraordinaria, celebrada de manera presencial, obtendrá del CIBE los resultados de la votación. Se resguardará la documentación de las y los candidatos electos con la que se acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la base segunda de la presente convocatoria por la o el secretario del CTCE, la Escuela Nacional de Medicina y Empatía. La o el secretario del CTCE, la Escuela Nacional de Medicina y Empatía, levantará un acta de la sesión misma que deberá obtener el número de votos emitidos por la comunidad politécnica correspondiente a cada carrera y, en su caso, una relación de los incidentes suscitados. El acta se entregará a la o el presidente del CTCE, quien hará público los resultados el 29 de septiembre del 2023 en la página web de la Escuela Nacional de Medicina y Empatía y en los espacios físicos con los que cuente esta unidad. Cuarta, controversias. Los días 2 y 3 de octubre del 2023, la o el presidente del CTCE recibirá de manera física las inconformidades que se suscitan por la interpretación y aplicación de las bases contenidas en la presente convocatoria, las cuales deberán estar firmadas y acompañadas de los elementos probatorios en los que se funde. La o el presidente del CTCE de la Escuela Nacional de Medicina y Empatía remitirá de inmediato las inconformidades recibidas al correo abogadogeneral.ipn.mx de la oficina del abogado general con copia al correo cgcsg.ipn.mx de la Secretaría General. La oficina del abogado general resolverá en forma definitiva las impugnaciones transitorios. Primero, en términos de lo dispuesto por los artículos 8, fracción 8 del reglamento orgánico y 207 del reglamento interno, ambos del Instituto Politécnico Nacional, la presente convocatoria ha sido autorizada por la Secretaría General mediante oficio SG-2023 y ha quedado inscrita en la oficina del abogado general con el número de registro espacio del libro electrónico de registro de actos derivados de procesos de elección. Segundo, las situaciones no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por la Secretaría General del Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, a 25 de agosto del 2023. La técnica al servicio de la patria, el maestro Marco Antonio Martínez Silva, presidente del Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Escuela Nacional de Medicina y Empatía. ¿Alguna observación, maestro? Yo tengo una duda porque, viendo la convocatoria, dice dos representantes docentes por carrera, dos representantes alumnos por carrera, nos dicen o nos decían por carrera. Pero es que aquí están por departamentos. Por eso. Yo solo dije que es una duda porque yo no estoy viendo de la convocatoria. Es que no hay dos departamentos por cada carrera. O sea, cada carrera no tiene diferentes departamentos. Siempre ha sido así. Yo sé, pero en la convocatoria, dicen que solamente están eligiendo dos profesores o dos alumnos de las carreras. No están diciendo que de cada departamento. Por eso solo es una duda. O sea, yo entiendo que hemos hecho antes, pero lo que dice la convocatoria es que dos. Pero es lo que yo quería ver ahí en la convocatoria. Como lo dice. O la docente que tenga carga académica frente a grupos de diferentes carreras, estará en libertad de elegir en la que participará como candidato o candidato. Fue la que me tiró a su voto. Pero no dice que tenga segundo docente. Pero cuando dice quién me integra, en los primeros. O sea, ¿cuáles son los intereses? Ahí dice. ¿Cómo se interviene? ¿Cómo se interviene? ¿Incrito a las demás escuelas que tienen varias carreras? Dos representantes, profesores o profesoras por cada división o departamento académica. Ah, ok. Se va a confundir con lo de los carreras. Sí, lo de los carreras. Si yo soy docente en homeopatia y parteras, yo digo que... Ella elige si es parteras y es parteras. Ya me dicen. Sí, lo que sí se puede definir es de los de... ¿La comisión de elección? No, o sea, para equidad. Que sean, por ejemplo, en el caso de los alumnos, de la misma cantidad, ¿no? Como lo fue en el anterior. No sé, ¿ya? A ver, a ver, explique eso. Como que la misma cantidad como en el anterior. No, a ver, yo digo, ahí dice dos representantes alumnos o alumnas por cada división o departamento. O sea, que tendría que ser que los alumnos decidan por cuál van a participar, por cuál departamento van a participar. No, o sea, ya está básicas, genéricas, clínicas. Ya está. Pero el alumno decide a cuál se apunta. No. Tiene que pertenecer a ese departamento. Es que en genéricas hay de primero a décimo. No, o sea, más bien, del resultado van eligiendo, ah, pues dos para acá, dos acá, dos acá. Porque eligen por mayoría, ¿no? Entonces, del mayor hasta el octavo es el que son los que quedan en el consejo. Cuatro parteros y cuatro noempartes. No. Pero estaría bien, ¿no? Yo creo que está bien. Y lo que decía también la doctora, o sea, la misma cantidad de hombres y mujeres. No, o sea, de básicas, o sea, que se registren por ese departamento, por básicas, que se registren por clínicas. Estamos por cada departamento académico. Pero en el caso de miopatía y de genéricas hay alumnos de primero a décimo. Entonces, uno de primero a quinto, uno de sexto a décimo. Tiene que ser básicas o tiene que ser genéricas, por ejemplo. Ajá, es lo que yo estoy comentando. Pero sí debe haber representado, ahí sí, las dos carreras. Ahí sí tiene que ser representados en los alumnos. Pero esto creo que ya se define cuando ya esté... Ajá. ¿Cómo se abrieron ustedes? Un alumno que representa básicas no puede ser en clínicas, no puede ser en sexto a décimo. Exactamente. Un alumno que representa básicas debe estar pensando que tenga... Bueno, de segundo a quinto, ¿no? Sí. Es que al final la elección se hace de manera general. no se elige por si está en básicas, si está en clínicas. Pero es que dice el departamento académico. Sí, pero... Exactamente. Esa parte causa mucho controversia. No sé cómo estaba en la convocatoria anterior, pero eso no... Es igual. Es igual. Vamos a suponer que los ocho alumnos que tienen más votos están de segundo a quinto. Quima representada de clínicas. Exactamente. Eso es el... No, todos son parte de los quima representada de clínicas. Así está, favorito. La propuesta aquí sería que fuera, bueno, tengo entendido que se quería que fuera la misma cantidad de la misma cantidad, para que haya calidad, y aparte de eso, la misma cantidad de partidas y mía patas, y aparte de eso, la misma cantidad de básicas y clínicas. Siento que son ya bastante... Entonces, siento que hay que ver la relevancia que tiene cada cosa. O sea, para mí es más relevante que sean cuatro de clínicas, cuatro de homiópotes o cuatro de parterias. Es que también la relevancia de básicos y clínicas, porque los problemas de básicos son eso. Y los de clínicas son eso, problemas de clínicas. Entonces, debe estar representado. Por eso habla de departamento, porque cada departamento tiene sus propias características. Si no son unos más votados, no hay ninguno de primer, de T0 a quinto. O que te hacen los votados, de T0 a quinto. O hay un parterio y tres. Pero dice que todo esto se define en la primera sesión del ponso. Yo soy de... Y ahorita no. Lo que comenta la doctora es que eso lo tenemos que definir en la primera sesión. Lo podemos llevar a tarea para que sea algo congruente, que sea equitativo o me participa a los dedos y que esté presentando las... Sí, maestra. El comentario es que, como es otra vez el sistema CIBE, que no está regulado propiamente por la escuela, o sea, en automático ellos determinan y entran así. Sí, porque ahorita nada más hay una representante de básica, por decirlo aquí, de nuestros alumnos consejeros. Donde les explica lo demás de clínicas, pero por el hacer de que ellos se inscriben, como para querer participar, ahí se ven las votaciones. Pero no tienen ningún criterio en el sistema. Y lo que decíamos hace rato, o sea, hay veces que hasta el penúltimo semestre, que sería el noveno. ¿Qué pasa? ¿Hasta el penúltimo semestre? ¿Cómo es una...? ¿Aquí no? ¿Ya lo están? ¿Ya se van a quitar? 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 Sí. ¿Y entonces cómo lo van a hacer para el contexto? Es como ahorita... Pero eso no aparece como semestre. Exacto, por eso le digo. Entonces ya no está representado y los faltan votos, ¿sí? Es que si no eso... Es un problema. Eso pudiera ser una controversia. Disculpe. Porque sí es clara la convocatoria. Ahorita, compañera. Es el penúltimo. Por eso. Por eso. O sea, si no los dejamos participar, eso sería una controversia. Claro. Porque la convocatoria es... A ver, compañera, explícanos. ¿Cómo podríamos abordar eso? Bueno, es que sería un problema más grande porque se necesitarían entonces las votaciones por casi como un buen partido político. O sea, primero elegimos al de básicas, a los de básicas, luego a los de clínicas y pues los de básicas tienen que tener estos criterios, los de clínicas estos criterios. Y de básicas sería... Bueno, sería básica, internado y clínicas, si los tendemos internados. Entonces, sería por reparticiones para que precisamente se pueda votar. Pero sería más complejo. No, no, no. Yo creo que... No, lo que podemos hacer es que los candidatos se buscan candidatos de básicas y candidatos de clínicas. Entonces, vas a votar por uno de básicas y uno de clínicas. O tú básicas, de primero de quinto, nada más vota por tus candidatos de básicas. Y tú clínicas de sexto, ahí tenemos preferencias y docentes. Es que a lo mejor eso ya quedaría en ellos. No, pero tú ya conoces a tu candidato de básicas. O sea, yo soy alumna de tercero y sé quién es mi candidato de básicas. No voy a votar por el de clínicas. Es que como lo hacemos nosotros en las academias, ¿no? Nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos, ah, bueno, la maestra va a registrarse, ¿no? Y entonces a lo mejor ellos pudieran también en su pleno, en alguna reunión, hacer esa propuesta. Pero no lo podemos limitar porque la convocatoria es abierta. O sea, así como está. Y si limitamos nosotros, eso puede ser un motivo de controversia. Porque van a decir que estamos... Pero es que no estamos limitando el voto. Sí, porque al momento de decir, tú no puedes participar más que en esto. Y si ganas y hay otro más y es de otra área, porque es por votos. Pero él dice departamento académico. Sí, yo creo... Si yo digo departamento académico, es clínicas, es clínicas. Sí, pero el mismo proceso no nos da para hacerlo. Porque el CIDEC no te lo dan... O sea, hay una incongruencia entre la convocatoria y el CIDEC. A ver, maestra, a ver si tiene algo para desempatar. Yo creo que sí hay una diferencia porque ahora en la convocatoria sí viene que se van a entregar en físico. La documentación es comprobatoria de que si pertenece a uno, incluso a alumnos. La vez pasada, uno se registró. Nosotros lo registramos en el sistema y los alumnos también. Ahora sí, si ustedes... No, se trajeron los documentos. Se trajeron los documentos. Y dentro, una de mis dudas era, como dice, nada más, documentación apruebe lo antes mencionado. Yo preguntaba qué documento... Es que eso es lo que se puede determinar ahorita. Para que tener el amplio margen de que haya representación del área básica, del área clínica, de los alumnos y hasta para parteros. Ustedes que van a formar la comisión de recepción de documentos. Bueno, todos nosotros, que ahí se vean los criterios. A ver, maestro. Yo creo que aquí los estamos construyendo. Miren, por ejemplo, la maestra, la compañera, es de posgrado y está representando a maestría, a doctorado y especialidades. Entonces, no tiene caso que si haga una votación, que digan, ah, pues solamente los de básicas, solamente los de aquí. Entonces, sería lo mismo para posgrado. Tenía que haber una, un solo al uno, para acupuntura, uno para neopatía. Es exactamente lo mismo. No, por esto es algo distinto, porque ahí no viene posgrado. Y aquí sí viene por departamento. Sí, aquí se dice por departamento. A ver, compañera, ¿quién que aborda? Sí, sería lo mismo, como mencionan, que sea mitad partero, mitad doble de paz, y básicas y químicas. Pero, pues, al final de cuentas somos alumnos y justo, pues, la función de un alumno de consejero es acercarse a su comunidad y preguntar con pedido de básicas que está pasando para, pues, ver qué la imaginación es el consejo. Porque si no, va a ser muy complicado justo dividir y, como solo es inensiva, y aunque le hacemos la indicación como de básicas, solamente van a buscar por los clientes de básicas, al inscribirse en el sistema con la mensiva y a la hora de adoptar, pues, pueden estar y votar fácilmente por el cliente. Así que yo creo que, pues, no sé cómo lo pueden organizar en ese caso. Pues, por eso, mi propuesta es que el alumno se está, él proponiendo, lo puede votar quien sea, aunque sea alumno, pero él se va a proponer por alguno de los departamentos. Entonces, en ese, los alumnos que están en ese departamento, los que queden dos más arriba, son los que quedan. Por departamento, ellos mismos se clasifican. Sí. El alumno se clasifica donde quiere participar. Ya, por eso, ya, aunque sí. Que vote o que vote. Ajá, porque se ha abierto justamente. Puede haber un alumno que quedó en tercer lugar, digamos, en clínicas con más votos que uno de básicas, pero él no quedó en los dos primeros de clínicas. Él ya quedó en tercer lugar, ya no queda. Y si ese alumno no quedó en ninguno y le ganaron con votos en otro departamento. Por eso es lo que estoy explicando. No importa porque fue él en donde él se inscribió para participar. Y ya, ya no hay problema. Fácilmente podría justamente un alumno que haya tenido muchos votos, pero no quedó en el departamento, podría incumplar justo porque iba a mencionar que tuve los votos, pero no voy a poder. Pero se está dando la convocatoria que él decide en cuál participa. No, es que en la convocatoria no dice eso. No, no, no. Eso es el consejo. Pero por eso va a ser motivo de impugnación porque hay una convocatoria. Y está por encima la convocatoria de los acuerdos. La convocatoria no dice que los acuerdos se establecen acá. A ver, compañero. Porque la convocatoria dice dos por departamento, de todos modos. Lo que pasa es que no podemos discriminar eso. No lo podemos hacer. No es un departamento, no es un departamento. Al menos sí nos interesa mucho lo que hace cada departamento, pero como estudiantes nos asignan a uno, nos adecuamos a este departamento. Bueno, sí, por ejemplo, yo... Porque en la realidad aquí no trabajamos por departamento, se trabaja en conjunto. Pero aquí es lo que dice la convocatoria. Exacto. La convocatoria dice dos por departamento. Es decir, dicen que los pueden impugnar. La convocatoria es departamento. Y si dicen que... Pero no te da... El CIVI no te da para diferenciar. Y aquí es donde lo definen. Dos para tal, dos para tal y dos para tal. Sí, sobre todo, porque muchas veces la comunidad es misma de alumnos diciendo que yo soy del primero aquí y yo creo que me representan. También. ¿O quién es mi consejero? Sí, ese es el problema. ¿O quién es mi consejero? No, pero el reglamento sí dice que, o sea, los alumnos consejeros son los representantes. Eso sí lo dice. Que lo digan ellos es diferente, pero sí hay un reglamento. Pero, por ejemplo, usted como menciona, nunca hemos trabajado por departamento. Porque usted dice que soy de genérica, sí que mi compañera es de clínicas, pero pues al final de cuentas le presentamos a los alumnos. Entonces, ¿lo hemos hecho así? Por un supuesto. Exactamente. Esta parte que está causando tanta controversia, ¿no sería posible cambiar la redacción? No, no, la manda. La manda de abogado cantar, sí. Es que nos dijo que podíamos, bueno, que la convocatoria estaba aquí para ser revisada y si la queríamos, le queríamos añadir una redacción. Quizá pueda hacer una llamada. Sí, me dijo que se le podían hacer las observaciones. Pero por eso digo, si llevemos la tarea, como dice, ¿no? Una propuesta más acabada. Es que yo digo que sí es importante eso, porque si no, no se va a poder nada, ni tener cuatro departados y cuatro de no patas, porque qué tal que los ocho primeros son momentos para los que ganaron. Eso es lo que estoy diciendo. No se puede. Yo por eso lo que digo es que nosotros debemos establecer que cada alumno se anota sobre cuál departamento quiere. O más bien establece qué criterio que queremos. Ya sobre la votación. Si el criterio que queremos es, bueno, carrera, pues ponernos por carrera. Dos representantes por carrera. Si el criterio que queremos es áreas, áreas más que étnica, que aparezcan así. ¿Y el semestre que sea el antepenúltimo, para que sea décimo? Para que estén el octavo y noveno. Exacto. Para que estén presentes en el consejo octavo y noveno. Todo el año. Todo el año. Porque ya vimos que ese es un gobernador de asistencia. Los que estén los últimos, ahorita ya no están. Los que están internados, ¿no? Los que están internados, ¿no? ¿Cómo va a haber? Sí, está, ¿no? Sí, está, ¿no? Sí, está. Sí, está. Pero cuando entraste estabas en el... Estabas en el... Estabas en el... Por eso. Y sí pudiste estar todo el año. Por eso insisto. En la recepción de la documentación que se haga aquí, o sea, la comisión de recepción de documentos la integramos entre el consejo. Entonces, lógicamente ahí van a estar ellos, los alumnos. Y son los que pueden recibir o pueden decir, es que no se ha inscrito nadie para clínicas. Entonces, pues, que lo hagan así, pero es un criterio. Pero volvemos a lo mismo. Si existían cosas básicas, no podemos decir nada. Porque el criterio no nos lo permite. ¿Cómo pasó en este actual consejo? Exacto. O sea, la mayoría es de médicos cirujanos y amigas. Y solo había una representación. Hubo una controversia. Y la toma de decisión, porque tenían dos alumnas con la misma puntuación. La decisión fue como estaba no equitativo el consejo de alumnos. Fue agregar un médico cirujano en parteromas. Una. Una. Y cuando hubo una situación de, bueno, de los primeros paros, salió esto de la representación. Que nada más había dos con todos los demás, ¿no? O algo, fue así, ¿no? Sí, acá. Solamente que la compañera que me grabó, yo soy miópata, y no se olvidaba comentar lo que era justo que yo soy miopatía. Bueno, por lo que yo vi, justo vi un empate en cuanto a votos. Pero se eligió a la compañera, como lo solicitaron, por el nombre del alfabetismo, por su nombre, se eligió a la compañera. Porque eso miópata ha hecho. Porque, de haber sentado yo creo que igual a la otra compañera que quedó aquí a mismo voto que ella, no sé si eso pudo haber mencionado. Bueno, no pasó. Pero así la entusiasmo. Igualmente, retomando el comentario de la doctora Abigail, es importante tomar en consideración los eventos pasados. Y la representación de básicas y clínicas es muy importante. Feria, compañeros, yo siento que es lo más importante, esa parte. Más que haya paridad, o más que... Porque en este consejo somos siete mujeres y un hombre. Entonces, pues, en este momento... Cuatro. Nada más. Nada más. Bueno, adelante ya. Me gustaría que, bueno, estaría mejor que se eligieran a los consejeros cuatro de básicas y cuatro de clínicas. Digamos que es lo más importante. Cuatro de básicas y las dos carreras. Cuatro de básicas, cuatro de clínicas y las dos carreras. Si se puede. Pues, dos de básicas parteros, dos de básicas y una parteros. Dos de clínicas y parteros y dos de clínicas. Eso sería equitativo. También depende del compromiso, ¿no? Porque, por ejemplo, hay profesores que uno nunca vino, ¿no? O sea, yo creo que, de manera general, nos estamos abocando a los alumnos, pero el consejo somos todos. O sea, todas las representaciones tienen que estar aquí. Y siempre estamos con, ya el poro, ¿cuántos? Pues, háblale, dile, que baje, que... Y yo creo que tiene que ser, lo principal es el compromiso, ¿no? Sí, a lo mejor dividimos, pero el compromiso. La otra compañera o compañero, ya ni sé si es compañero o compañera de posgrado de alumno. Muy bien. O sea, nunca ha asistido, ¿no? El mismo posgrado, pues, tampoco asiste, ¿no? Yo creo que a lo mejor nos estamos, ahorita, que dividiendo, que se asigue. No, pero me refiero, no, me estoy refiriendo, yo no me estoy refiriendo al profesor. Este, yo creo que ahí nos estamos aquí martirizando que 4K, pero yo creo que el que quiera trabajar, va a trabajar para la comunidad y para el consejo y para la escuela. Yo creo que... Seguía yo y lo gusté, o sea, era... No sé si es que me estaba anotando. Digo, yo sé que a lo mejor puede parecer así un poco de fuera de serie, pero a mí me parece injusto que los de primer año no tengan representación. Finalmente son estudiantes, se empiecen a incorporar, no son niños de edad, ya son mayores de edad. Digo, menciono nada más el caso, pero digo, es una idea, ¿no? ¿Qué tanto podría afectar o impactar que fuera un consejero por año? Y ahí se van acomodando, sí, por año de la carrera. Es que ahí se está establecido. Por ejemplo, perdón, que lo diga, en la escuela de economía, que no es el caso de aquí, ¿verdad? Pero hay consejeros desde primer semestre. Entonces digo, para en algún momento platicar con el maestro Carlos y ese mes, automáticamente por año se van ubicando en básicas clínicas, etc. Y están representados todos. Y ese, digo, yo planteo esa propuesta y desde primer semestre. Entonces ya tenemos, y se salva un poco el problema que dice la maestra, no discriminamos, están todos incluidos, representamos de las dos carreras y así nos lo llevamos. Me parece bien solamente que a lo mejor ahí no podemos tener los cuatro, cuatro, porque cada día el que gane los más votos de primero. Como en cada carrera se va a hacer eso, o sea, cada carrera va a aportar un consejero por cada año. Ya va a aumentar el número de consejeros, claro, va a aumentar el número de consejeros. ¿Voy a hacer por semestre, primero y segundo? Es que está en el reglamento y esos son los requisitos. Sí. Y eso sí pudiera ser un problema donde... No, yo digo una propuesta para irla trabajando con el maestro. Digo, ahorita a lo mejor no tiene que ajustar, ¿no? Sí. Pero no se escribe, a ver, ¿ahí sí dice que de segundo? Sí, de tercero. Sí, de tercero. Al penúltimo. A lo mejor lo que podemos hacer es ahí decir que no de tercero, desde primero. Es que es una... Está en el reglamento. Sí, 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 es de reglamento. Ajá, así está de reglamento. Bueno, ya porque sí es todo un movimiento para eso, pero bueno, nada más será ahí. Maestro, lo interrumpí a usted. Y con respecto a lo que mencionaba la hora de dos, de que los que no se hacen responsables, yo creo que aquí el problema de que la gente no asiste es que en este consejo que vamos a terminar no se aplicó el reglamento. También. Y yo creo que está mal eso, que no se había aplicado. Entonces, yo creo que el que falte, se le debe de aplicar el reglamento, se le debe de dar lo que sea, que sea. Porque pues no, no es aportear, ¿no? No es aportear, ¿no? No es aportear, ¿no? No es aportear, ¿no? Ocupar un puesto y decir cualquier contexto para no venir. Exacto. A ver, José. A mí se me hace muy grosero que los docentes estén aquí en la escuela y no. Nosotros, alumnas, venimos de los hospitales. Y aunque tardemos, eso hace un día. Sí. Y decían, es que nosotros somos bebés, pero había una alumna de hoy. El compromiso debe de ser de todos, tanto de alumnos como de docentes como de los docentes. Entonces, digo, el que no vino, no vino desde el principio. Y las que hemos venido, siempre, aquí estamos, ¿no? Claro. Entonces, no ha habido pretexto en ese sentido. Digo, eso ya va por default, por una parte del consejo. ¿No? Entonces, yo creo que la petición que se está haciendo ahorita es precisamente porque es una petición de la comunidad que vea representatividad de las carreras. Todos los malos criterios, ¿no? No es una petición que se esté haciendo al aire, porque la misma comunidad lo hace licitado, ¿no? Entonces, aquí nada más establecer, ¿qué criterios es el que vamos a utilizar? ¿Por carrera o por áreas clínicas y las? ¿Por carrera, no? Eso sí se podría proponer. ¿Por carrera, no, maestra? Si no es por departamento académico, por carrera, si quieres, para que sea equitativo. Pero ahí, ¿cómo va a ser por carrera y cómo sería después? ¿Cómo van a quedar? Habían dicho dos, hace rato dijiste algo. No, porque ya estamos en muchas establecidas. Cuatro y cuatro. Cuatro y cuatro. De terceros a... De terceros a... Ya no importa si son de básicas o clínicas. Si nada más quedamos, dejamos el criterio de carreras que sean cuatro y cuatro. Y ya. Y más fácil. Y más fácil. ¿Pero si sigue el consejo también? No. No. Sigue las ocho. No, porque aquí estarían, este... Son dos por carrera. No. Cuatro por carrera. Cuatro. No, o sea, son dos alumnos por carrera. En la convocatoria. O sea, en total son ocho alumnos. Es que si no habría... Aquí estarían, no los jefes de departamento académico, sino los jefes de carrera. Y habría dos alumnos por carrera. Serían cuatro alumnos y dos jefes. Y ya no estarían los jefes de departamento académico ni maestro. Ahí dicen jefes de departamento académico. Por eso les digo que estamos por departamento. O sea, ellos como administración están por departamento. Nosotros como decimos estamos por departamento. Por eso les digo que los alumnos están por departamento, porque el criterio lo dice, pero no se ha cumplido. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de que? Pues es que estaba en la convocatoria, ¿no? Por el sistema, porque nada más tenía cuatro alumnos por carrera. Y ya se hicieron. Entonces el departamento académico, dos representantes o cuatro representantes alumnos por carrera. Ya, ya. 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 Los profesores, pues es... Nosotros sí somos por departamento. Entonces... Los administrativos también son por departamento. ¿Por qué están los jefes de carrera? 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 Yo pregunto. O sea, no son jefes de carrera, como les decía. Ah, no. No, no está representada la jefes de carrera, están los jefes de departamento. Nosotros estamos por departamento. Sí, eso es por default. ¿Se puede modificar el siete? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por carrera? ¿Cuatro o cuatro? ¿Pero eso no se puede modificar? No, pero eso no se puede modificar. Eso es el reglamento. No, así viene. Eso es el reglamento. Entonces, hemos incumplido ese punto. ¿Por qué no tenemos dos representantes alumnos por departamento? ¿Carel? Pues sí lo tenemos. No, sí. O sea, aunque son de, digamos, de octavo. Sí. Están inscritas. Así tomen lista. Están como dos de genéricas, dos de clínicas. Están por departamento. Están por departamento. Pero así como están inscritas, no corresponde a que sea, por ejemplo, de básicas. No hay básicas. No hay básicas. Por eso yo creo que no... Una. Yo por eso creo que no puede haber incognación, porque ahí dice dos por cada departamento académico. Ahorita ahorita no cumplimos esas básicas. Y tengo más votos que hay en el departamento, pero hay dos por el departamento. ¿Se han explicado mis listas? ¿Quién tiene la... Pero ellos van a ver el asunto de que tuvieron más votos. Es genéricas. Es genéricas. Este... Profesional... Porque no más que un candidato de básicas. Básica disciplinar, Marifer. Básica disciplinar, Paola. Genéricas. Paola Jimena. Genéricas. Carlos Daniel. Clínica. Ya. Están por departamento. ¿Y básicas? ¿Quién está? Básicas. Aquí dice Marifer. Pero Marifer. Sí. No. O sea, no es básica. No es básica. No es básica. No es básica. No es un formalismo. Paola Alejandra. No es un formalismo. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es. O sea, no es que se ajustaba a lo que sale en la votación. Sí. Sí. Se ajusta nada, ¿no? Pero eso les da oportunidad de tener una representatividad de derecho a algunos. Sin embargo, pero las veces básicas no están. O sea, si vuelven para que las representatividades... Bueno, ya. Alguien no chica que se venía, ¿verdad? Cielo. Cielo, ¿no? Sí. Cielo. Y es de básica. Entonces déjémoslo como está, porque finalmente lo ajustamos a los que están en la votación. Cielo. ¿No? Nos ajustamos a él. Pero eso sí. Bueno, que ustedes mencionan que usted en la votación. ¿En qué reunión está ordenando? No, si él es de onomatía, aquí dice. Profesional de la patita haciendo y diga no. Incluso debe de estar en el de... Está en el departamento de onomatía, pero... ¿En qué se acuerda el reglamento orgánico? ¿La conformación del concepto? ¿Cómo se conforma el concepto? ¿Cómo se conforma el concepto? ¿Cómo se conforma el concepto general? ¿Cómo se conforma el concepto general? Pero si está el de la escuela. Bueno, a ver, escuchemos a la doctora. ¿Y luego qué más? Es que yo estoy buscando eso. Título sexto de los órganos conceptivos. Capítulo 1. ¿Y dónde está lo que dicen que no se puede cambiar? ¿No se puede cambiar qué? Bueno, lo de la redacción que queremos... El 7. El 7. ¿Y dónde dice que no se puede cambiar? Sí, porque no encontramos... Este no dice que no se puede. Ahí no dice que tienes que responder. ¿Cómo debe ser? Si tú cambias y el reglamento... Pero el reglamento está ahí. Yo acabo de leer todos los artículos que hay con el ministerio. Son todos los artículos. Ahí dice precisamente cómo está la redacción de la convocatoria. O sea, lo que sí tú no puedes modificar es lo que hay en el reglamento a modo. Y esto es la base de la convocatoria. O sea, no puedo cambiar el reglamento. Lo entiendo. Estoy en el reglamento. Esto es lo que no puedo cambiar. Pero la convocatoria se supone que sí. Se basa en el reglamento. Y el reglamento me está diciendo algunos puntos. Sí se puede cambiar, ¿no? No. O sea, la convocatoria tampoco se puede cambiar. No, porque está basada en el reglamento. No. Ninguna convocatoria. Cuando la invite, una autoridad... Ajá. Entonces... ¿Se prepara así? Para leer. Para leer. Para leer. Para leer. Para el horario que... Para la recepción. ¿Es la hora? Sí. ¿Es la hora? Sí, claro. A ver. Para que la conozcan. Es que, o sea... No, porque fue la propuesta de los compañeros. No. No, porque hizo una campaña que según estaba para la convocatoria. Entonces ellos dijeron... Esa convocatoria tiene muchos agujeros. Ustedes... Bueno, sus anteriores consejeros le hicieron nada. Y sus anteriores consejeros la tiene que modificar. Sus anteriores consejeros le hicieron modificar eso. Entonces... No. Es que... Eh... Ahí se refería también aquí en la convocatoria de los medios de difusión. Eso tiene que haber una reunión para aprobar aquí los medios de difusión. Aquí están. Y la impugnación fue justamente por los medios de difusión. Que nos utilizaron los... Que nos utilizaron. Bueno... ¿Puede revisar un poquito más adelante los medios de difusión? Pero... Eh... Pues no sé si sería bueno a veridad. Ya mencionaron que aquí no se puede modificar. Pero... Pues si cada persona que se consulte, cada candidato, pues no tenga ningún proceso de denuncia, legal, de moral, de género. Sería bueno. A ver... No lo dice. Es que no lo dice. 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 Sí. ¿Mande? Bueno, ¿cuánto tiene que estar lista la computadora? Se puede mandar hasta el día 30. Estas son las observaciones. Entonces, todavía si lo quieren lo podemos reestudiar y plantearlos. No, las podrías entonces ahora compartir. Sí. ¿Cómo no? Porque es que... No, no, no. Nada más la ola del día. Ahora hay que revisar los recursos. Sí. No, no, no. No, no. Mande, maestra. Pues no hay... O sea, ¿cuál es entonces el objetivo del día de hoy? Es que se tiene que pasar al consejo. Ahí dice el oficio. Se tiene que pasar para... ¿Cuál era el oficio? Se lo manda, ¿no? Ajá. Sí, está la aprobación de la computadora. Poner fechas y horas. Y ya está. Sí está en la universidad sancionada. Pero, maestro Landero, usted con todas las... Con la finalidad de iniciar los trabajos de renovación del Consejo Técnico... Es eso que estaba pensando. Que la escuela tiene 10, 20, 30 años. Que ha cometido ese error que está diciendo. O sea, que siempre nos está dando mal. ¿No? A ver... Y ahorita se está dando aquí un loco a corregirlo. A ver, Don Polo. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice que no? 178. Lo que pasa es que la... Esa convocatoria... Está basada en el reglamento. Sí. Ella no está mal. Ahí no está mal. Porque tiene que ser muy antiguo. Sí. Sí. O sea, ya no tiene razón de ser. Porque las nuevas tecnologías no implican meterle quién va a básicas, quién va a clínicas, quién va a todo. Eso. Y presencialmente... Se hacía antes. Sí. Y presencialmente los muchachos decían. Estos son los para los de básicas. Estos son para las clínicas. Estos son para los de neopatía. Estos son para las otras. Genéricas. 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 Son para genéricas. Y en el sistema no se puede meter eso. Ahora, si lo meten en el sistema. O repartan. Si lo meten en el sistema y dicen. ¿Cuántos no aparecen? ¿Cuántos no aparecen? ¿Cuántos no aparecen? ¿Cuántos no aparecen? Estaría magnífico. El problema no es allí. De verdad. Y el problema no es que ellos... Ellos... Ahí se los va a dar el sistema. Ellos el sistema los va a vendar en donde caigan. De acuerdo a los puntos. Sí. El problema está en la auscultación. ¿A quién van a representar? ¿Y por quién van a votar? El problema ahí está. Y está muy fuerte. Porque todos votan. Y todos se abandonan sobre uno. Y no hay una base de esta. Por eso eso está. La tecnología lo hizo antiguo. Lo hizo octubre. La tecnología. Entonces... Si se tiene que modificar. Tiene que consultar. Con el abogado general. O con alguien. Que nos permita. O permita a los muchachos. Incluirse. Incluirse. En cada uno de los departamentos. En cada uno de los departamentos. Bueno. Para que todos no vayan del montón. No vayan. No vayan. No vayan. La convocatoria. Porque incluso la convocatoria que mandan. Ya trae fecha. Antes no tenía fecha. No. Nosotros poníamos fecha. Hora y lugar. Entonces ya. Ya viene. Pre. Ajá. Nada más para que lo valientemos. Nada más para decir que sí. ¿Ya van a sol? 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 No, no. Pero es que. Ustedes que han estado más tiempo. En el consejo. Ya muchos consejos. O sea. Si hay que. Una propuesta. Por eso. Ese. Ese. No se ha hecho. No se ha hecho. No se ha hecho. Tengo que proponer al. 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 Para que se incluya. Así. Como dice la convocatoria. Que se incluya. Como departamento. Si quieres. Vas a impulsar. En los departamentos. Y ahí. Si. Ya le pueden decir. Sin poner. Yo soy de. Yo soy partero. Y yo soy miópata. Y ellos lo pueden poner. Pero de otra forma. El sistema. El sistema. No les va a permitir. Ahí van a ir al montón. Y el que tenga más botas. Incluidos. Que sean más. Que sean más. A ver. El mismo. No recuerdo. En qué fecha se presentó. Ya se había presentado. Pero aquí. Este. Se aclaró en esos tiempos. Por ejemplo. Que se decía. Que si los alumnos. Estaban representando. A los de la carrera. De homeofatía. Y. 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 Se llevó a una conclusión. De que si. Pues son alumnos. No. Y si van a defender. A sus compañeros. Que sean uniópatos. O sea. Parteros. Entonces. Sí. Pero no. Por el departamento. Entonces. No se veía. No se veía. Esa. 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 El problema. Doctores. Fue cuando se tomó. Fue a través de la pandemia. Porque antes. Estaba la urna. Para acá. Y para acá. Y no había problema. Porque ahí llegaban. Lo que estaba diciendo. Allá el señor. Ahora se fue. Y va a seguir siendo electrónico. Bueno. Sí. Sí. La solución. Es que sí. Hay alguien. Desde la verdad. General. General. Que aquí. Nos dé. O les dé. A muchos. La materia. Para poder entrar ellos. Y poder ellos. Organizar. Como biópatas. Como parteros. Y como. En cada uno. De los departamentos. Para que se cumpla. No haces tu. 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 Pero cuál podría ser la propuesta. Puedo ir con el secretario. Y decirle que. Como dice. Que lo mandan una persona. Del abogado general. Y aquí. Ventilamos esto. El lunes. Y ya. Lo estudiamos. Y digo. Ustedes a mí me preocupa. Ustedes. Una propuesta. Digamos. Para el sector estudiantil. Porque digo. Son tiempos de cambio. Como dice. Don Polo. Y todos ustedes. Entonces. Están de acuerdo los demás. Para ir hoy. Hablar con el secretario. Que. Está bien. Es que si no. Como dicen ustedes. Nada más venimos a leer. Pero ya no nos está encajando. Y el maestro Landero. Tiene razón. O sea. Eso ya no opera. ¿No? Y estamos erróneos. Dice así. Hemos trabajado ya. Durante los últimos años. Entonces. Pero. Es que la convocatoria. No la mandan prellenada. Pues sí. O sea. No nos dijeron. Hagan la propuesta. De convocatorias. Así la hacemos. A por él. En la propuesta. Y la fecha. Y la fecha. Y la fecha. No la de. 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 Perdón. Bueno. Bueno. Entonces. Será otra reunión. Pues el lunes. El lunes. A las doce igual. Nos convocan. Sí. Gracias. No. No puede ser. 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 Si. Por el momento. No se define. Está como convocatoria. Hasta la siguiente sesión. Sí. Para que. Porque necesito tener un registro. Pongámonos de acuerdo. ¿La hora? ¿Qué hora propone? ¿Las dos? ¿Qué tenemos de la hora? A ver, jóvenes. Ustedes. ¿A qué hora se ponen? ¿A las dos? ¿A las dos? ¿A las tres? ¿A las... ¿De dos a cuatro? ¿Cuatro? ¿A las 6? No, a las 2 cuando mucho a las 2 es ejecutiva Pero ya sobre propuestas en concreto esto y esta solución y vemos si viene alguien del abogado general Bueno, no vemos sino que venga Para que entonces se hace la salva y ya no Si no le sería otra Pero a las 2 Yo diría que a las 2 ¿A las 12? A las 2 A las 14 horas Punto único Pero que ella representante de la doctora ¿Se puede hacer una propuesta? ¿O la tenemos aprobada? A las 2 de la tarde entonces 2 de la tarde Sale pues de acuerdo a las 14 horas el próximo lunes y yo me comunico con el secretario que nos mande alguien y digo las propuestas que hay que hacer Maestro Randeros Nos puede hacer una propuesta en concreto con todo lo que usted conoce Este maestro Silvia nos puede hacer una propuesta Los jóvenes también pueden traer una propuesta ya con lo que han vivido ¿No? Y la maestra Ya van Entonces Maestro ¿Nos puede hacer una propuesta? Digo Son los más conocedores más experimentados ¿No? ¿Sale? Y el señor Pablo va a traer otro ¿No? Entonces ya Con eso lo acabamos el lunes ¿No? A las 2 A las 2 Bueno pues muchas gracias Siendo las 1 a 21 horas Gracias por terminar la exposición Pero aquí no estamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video